Franchica, ¿cómo que echaste a la secretaria? Sí, la eché porque era muy atrevida, venía siempre con falditas cortitas. ¿No podemos juzgar a las personas por cómo se visten? Ah, no, yo sí, soy la dueña de la empresa y hago lo que quiero. Ahora vamos a tener que conseguir un reemplazo, ¿sabés? Sí, ocúpate, y elegí bien. Si podés ser una monja de la iglesia, mejor. Yo la voy a solucionar. Tengo un trabajo para vos. Uy, a ver qué me vas a proponer. Vas a ser la secretaria de Francesca. ¿Qué? Sí, vas a tener un sueldo fijo, un horario, un lugar cómodo para trabajar, con aire acondicionado. No, Tino, a mí no me interesa eso. Ay, pero vas a tener todas las comodidades, la calle es peligrosa. Pero yo acá tengo todas las comodidades. Sí, mirá, tengo un montón de amigos. Si necesito una tacita de café a la noche porque hace mucho frío, me la dan. Al igual que cuando hace mucho calor, un besito de agua fría. Pero no es lo mismo, vas a poder proyectar. Vas a tener un sueldo, vas a ayudar a tu familia. Pero ya con esto me alcanza para ayudar a mi madre. Además, no me falta nada. Tengo un plato de comida todos los días y agua caliente. Aparte, Tino, si no estaría trabajando en la calle, no nos hubiésemos conocido. Bueno, con eso me convenciste. Pero sabés que si necesitas ayuda, podés contar conmigo.